Vamos a la cama, que hay que descansar, porque mi abuelita tiene que trabajar. Vamos a la cama, vamos a dormir, porque mi abuelita se tiene que ir. Ándenle a dormir. Vamos a la cama, vamos a dormir, porque mi abuelita se tiene que ir. Ándenle. Vamos a la cama, vamos a dormir, porque mi abuelita se tiene que ir. Ándenle, ya les voy a apagar la luz, ya les voy a apagar la luz. Turn it off. Vamos a la cama, vamos a dormir, porque mi abuelita se tiene que ir. Vamos a la cama, vamos a dormir, porque mi abuelita se tiene que ir. Ya, una, dos, tres, turn it off. A dormir.